Hola chicos, hoy vamos a hablar de la figura geométrica. En nuestro entorno siempre hay figuras geométricas. La mayoría de los objetos que nos rodean tienen una figura geométrica. Hay muchas figuras geométricas, pero el día de hoy solamente vamos a hablar de cuatro. Las que son el círculo, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. Muchos de ustedes ya los conocen, pero hoy vamos a profundizar un poquito más sobre ellos. El círculo. El círculo es una figura geométrica que no tiene ni un solo lado. Si te das cuenta, al observarlo no vas a encontrar ninguna punta alrededor de él porque su forma es circular. El círculo lo podemos encontrar en cualquier juguete que tengas en casa. En una superficie de una lámpara. Lo puedes encontrar en cualquier objeto de cocina, en este caso un plato. Lo puedes encontrar también en algunas tapas de algunos frascos. También lo puedes encontrar en llantas de motos, carros, bicicletas y más. El cuadrado. A diferencia del círculo, el cuadrado sí tiene lados. Vamos a contar cuántos lados tiene el cuadrado. Uno, dos, tres, cuatro. El cuadrado tiene cuatro lados y los cuatro lados del cuadrado son iguales. Ninguno es más largo que el otro y ninguno es más corto. Todos sus lados son iguales. En nuestro entorno lo puedes encontrar en un cojín cuadrado. Lo puedes encontrar en un recipiente para lápiz. Anteriormente dijimos que el cuadrado tiene cuatro lados. Ninguno de estos es más largo ni más corto. Para elaborar un cuadrado simplemente tendrás que unir sus cuatro lados. Y al unirlos te darás cuenta que tendrás un cuadrado. El triángulo. El triángulo tiene tres lados. Ayúdenme a contar. Uno, dos, tres. Podemos decir que tiene tres lados. Y al igual que el cuadrado, sus lados son iguales. Ninguno es más largo ni más corto que el otro. Recuerda que para hacer un triángulo solo necesitas tres lados. De igual largo. Ni uno más largo ni más corto. Al unirlos, estos tres lados, tendremos un triángulo. Aquí tenemos una colonia con figura triangular. El rectángulo. Vamos a contar cuántos lados tiene el rectángulo. Uno, dos, tres, cuatro. Al igual que el cuadrado, el rectángulo también tiene cuatro lados. La diferencia es que los lados del cuadrado todos son iguales. Pero el rectángulo tiene dos lados largos y dos lados cortos. En nuestro entorno podemos encontrar figuras rectangulares en una caja. En una libreta. Tiene figura de un rectángulo. Y también en un computador portátil. Recordemos que los lados del rectángulo no son iguales. Hay dos lados largos y dos lados cortos. Chicos, espero hayan entendido el tema de las figuras geométricas. Recuerden que en cualquier lado de su casa pueden encontrar una o muchas figuras geométricas.